Hola amigos como estan? Bienvenidos a mi canal latinoamerica sistemas de pulido extremo, mi nombre es Diana Fajardo para los que no me conocen y para los que me conocen gracias por suscribirte en mi canal, gracias por seguirnos ya que cada día tenemos muchos más televidentes. El tema que vamos a tratar hoy es PCU, Polish Concrete University y ETC que es el Epoxy Training Center, es decir son dos de las empresas que están dentro de mi misma empresa, donde somos aliados y entrenamos a la gente tanto en el sistema de pulido de concreto, el cual el entrenamiento dura 5 días, tenemos diferentes fechas, el próximo será octubre 9 a octubre 13, debido al huracán no pudimos hacer esta semana el entrenamiento, pero tenemos uno en octubre como les digo del 9 al 13, son 5 días, el siguiente es del 6 al 10 y después vendrá el de diciembre 4 al 8, son 5 días de entrenamiento, Polish Concrete University quedaría certificado en el sistema de nosotros y les vamos a enseñar lo más importante desde el primer paso hasta el último paso de pulido de concreto, como reparar los pisos en concreto, como remover cualquier otro producto que tenga, sea concreto viejo o sea un concreto nuevo, necesitas abrir los poros del concreto o tienen un epóxico y quieres removerlo también les vamos a enseñar, no solo les enseñamos y también les vendemos los productos necesarios tanto máquinas, metales, pads, burnisher, líquidos, todo lo que conlleva en este arte de hacer concreto pulido, colores, si ya quieres hacer algo más decorativo, todos los vamos a enseñar, les enseñamos también cómo cobrar, cómo hacer una cotización, ya que a veces las personas no tienen como que ese conocimiento completo de cómo hacerlo, si vas a hacer marketing también te lo podemos enseñar, es un, de verdad que es un curso súper completo y nosotros llevamos muchísimo tiempo en el mercado de concreto pulido, somos una empresa bien solidificada, entonces los invito pues para que me llamen o se suscriban y poderles dar más información específica de precios por persona o si vas a traer a tu grupo, a tu group, también te vamos a dar un precio especial, con respecto al epóxico va a ser septiembre 18 al 20, es decir la próxima semana todavía tenemos cupos, son limitados pero hay abiertos, son tres días de epóxico, entrenamiento después de en octubre del 16 al 18, noviembre del 13 al 15 y diciembre del 11 al 13, por favor escríbame, llámeme latinamericaxps.com, es mi página web o me pueden escribir a latinamerica.outlook.com, es mi email o me puedes llamar simplemente a mi celular, 1 para Estados Unidos 561-945-1213, estamos libres de huracán, todo está perfecto, el clima está divino para los que quieran acompañarnos, estamos aquí en Florida, en Pompano Beach, tenemos una locación espectacular, llámeme no te lo pierdas y vamos a estar posteando videos donde mostramos un poco más de qué es lo que conllevan estos entrenamientos, los esperamos, besos a todos y abrazos, gracias, bye bye, Diana Fajardo. Gracias.